¡Hola, hola, hola! ¡Es grandioso! Antes de iniciar con lo que tengo preparado para todos ustedes, primero, ¿ya encendiste tus cinco botones? ¡No! ¡Pues vamos, encendemos juntos! ¡Tu Super R! ¡Grandioso! ¡Para jamás rendirnos! ¡Tu Super A! ¡Para cuidar nuestras palabras! ¡Tu Super E! ¡De Super Empatía! ¡Siento lo que los demás sienten! ¡Tu Doble A! ¡De Amor! ¡Y tu Super P! ¡De Prudencia! ¡Ahora sí, estamos listos y preparados! ¡Y el día de hoy inauguraremos una nueva secuencia! ¡Este será tu Jueves de Armonía! ¡Así es! ¡Así que prepárate! ¡El día de hoy tenemos preparados las panaderas! ¡Que son un ritmo típico del folclor castellano! ¡El que haremos unido con nuestras manos! ¡Y también con la mesa! ¡Así es! ¡Así que listos! ¡Gol! ¡Grandioso! ¡Entonces vamos a ello! ¡Este ritmo es de las panaderas! ¡Vamos a dividir la secuencia en tres partes muy importantes! ¡Para así poder aprenderla! ¡Pera parte! ¡Esta consta por un aplauso, una caída y un golpe con el pulso! ¡Repito! ¡Fantástico! ¡Aplauso, caída y un golpe con el pulso! ¡Debes practicarlo con mucha insistencia! ¡Parte número 2! ¡Hago el movimiento de mi mano! ¡Alevo la muñeca! ¡Y hago este giro! ¡Activar mi super R! ¡El paso que daría! ¡Wow! ¡Grandioso! ¡Lo hiciste genial! ¡Ahora el paso número 3 y el más importante! ¡Con este tendríamos la base completa y nos prepararíamos para así el acompañamiento de las panaderas! ¡Bien! ¡El paso 3 sería! ¡Pazo! ¡Dos golpes! ¡Después del movimiento de la muñeca! ¡Dos golpes! ¡Y todo! ¡Muy bien! ¡Debes practicarlo con mucha insistencia! ¡Y activa tu super R! ¡Mucha atención a ello! ¡Repetiré la secuencia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tan comida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada es imposible para mí! ¡Procura que suene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Grandioso! ¡Ahora vamos con el acompañamiento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Qué rápido que está! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué rápido que está! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ta, ja! ¡Ahora vamos con el acompañamiento! ¡Francamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Salvísimo! ¡Gracias! ¡Mi sobrero!